entonces chicos vamos a ir empezando la la clase sí a ver nuestro tema de hoy es el siguiente si es el siguiente es our personal items ok personal items nuestras cosas personales y nuestros accesorios personales correcto teacher a qué se refiere eso pues por ejemplo un ejemplo podría ser el cepillo de dientes no es un objeto personal si es un objeto personal el cual es solo nuestro y no lo podemos prestar a nadie porque es de como como lo dice el tema de uso personal sí un objeto personal correcto tu toalla por ejemplo a toalla a veces que también es de uso personal sí etcétera etcétera chicos ok etcétera etcétera entonces vamos a ir viendo ok chicas ok a ver entonces vamos a ver acá ok chicos si el primero la primera imagen la primera imagen de nuestro vocabulario es el siguiente si a ver es perfume ok perfume ok todos desde su casa repitiendo después de mí con su micro apagado por favor perfume ok perfume sí perfume 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 que vendría a ser perfume ok chicos perfume 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 ok tu perfume sí perfume 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 correcto el siguiente jeve el siguiente ¿sí? ¿Qué significa? Desodorante, ¿ok? Desodorante, el desodorante. El siguiente, tooth, tooth, toothbrush, ¿ok? Toothbrush, ¿ok? Toothbrush, toothbrush, ¿sí? Toothbrush, ¿qué significa? Cepillo de dientes, ¿ok? Toothbrush, ¿ok? El cepillo de dientes que tú utilizas, ¿no? Para en la mañana, después de cada almuerzo y antes de irte a dormir, ¿cierto? The toothbrush, chicos, ¿ok? The toothbrush. Si tenemos el cepillo de dientes, también tenemos el toothpaste, ¿ok? El toothpaste, el toothpaste. ¿Qué vendría a ser? La pasta de dientes o el colino, ¿correcto? Toothpaste, toothbrush, deodorante and perfume, ¿ok? A ver, chicos, a ver, chicos, vamos a ver. Se han estado atentos. Ok. A ver, quiero ver. Voluntarios, voluntarios, a ver, voluntarios. Voluntarios, salchando la manito por el Zoom, a ver. A ver, ahí vemos a Ariana, Ariana. Ariana. Ariana Crispín, a ver, Ariana Crispín. Una pregunta, Ariana, a ver. ¿Cómo es que yo digo, ¿cómo es que yo digo desodorante en inglés? Desodorante en inglés. Diora. Diora, ¿no? Muy bien, Ariana. Diora. Ok. Muy bien. Gracias. Thank you very much, Ariana. Thank you very much. Luca. Luca, ¿cómo es que yo digo, Luca? ¿Cómo es que yo digo perfume en inglés? Perfume. Perfume. Perfume, ¿no? Muy bien, muy bien, Luca. Gracias. Thank you very much, Luca. Thank you very much. Por ahí. Juan Daniel, Juan Daniel Inga. Juan Daniel, ¿cómo yo digo, cómo yo digo, cepillo de dientes? Triste. Daniel, no. Cepillo de dientes, ¿cómo se dice en inglés? No, estoy muy triste, porque están olvidando. Y estoy triste. Triste. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué? Porque mi mamá no me tiene la boca. Pero ahorita, ahorita, mira, escúchame, Juan Daniel, ahorita, escúchame, ahorita es hora de estudiar. Después que terminemos de estudiar, ya puedes ponerte a jugar un ratito, ¿sí? Porque ya es fin de semana y puedes jugar un rato, hoy día, mañana y el domingo, ¿correcto? Ahorita es hora de estudiar, ¿sí? Para que aprendas y puedas saber. Y así ya pases de ahí a otro grado, sabiendo. ¿Correcto, Juan Daniel? A ver, ¿cómo se dice, cómo se dice el cepillo de dientes? Tuff brush. Tuff brush. Tuff brush, ¿no? Tuff brush. Muy bien, muy bien, Juan Daniel. ¿Ya ves? Fácil, ¿ves? Así terminamos rápido la clase y te pones a jugar un ratito con tus juguetes. ¿Ya? ¿Sí? ¿Hacemos ese trato o no? ¿Te parece, Juan Daniel? ¿Te parece si hacemos ese trato? Estudiamos y de ahí te pones a jugar. Muy bien. Gracias, Juan Daniel. Entonces vamos a estudiar, ¿sí? A ver, chicos. El siguiente, a ver, por ahí. Camila Tejada. Camila Tejada. Camila Tejada. ¿Cómo digo pasta de dientes? ¿Cómo digo pasta de dientes? ¿Cómo digo pasta de dientes en inglés, Camila? Pasta de dientes. ¿Cómo digo pasta de dientes? ¡Sí! ¡No quiero! ¿Cómo digo? A ver... A ver... Toothpaste. Toothpaste. Toothpaste, ¿no? Toothpaste, ¿cierto? Toothpaste. Ok. Muy bien, muy bien. Muy bien, Camila. A ver, ¿qué más está por ahí? ¿Qué más está por ahí? A ver, my partner, my partner. Profesor, disculpe, buenas tardes. ¿Ha tomado lista ya? No, todavía. La lista siempre la toma el último, recuerden. Ya, gracias. No se preocupen. Ok. A ver, Eduardo, Eduardo Ayala. A ver, Eduardo Ayala. Ok. ¿Cómo digo? ¿Cómo digo? ¿Cómo digo? A ver, ¿cómo digo? Perfume en inglés. Perfume. A ver, perfume en inglés. Ya vas a tener que guardar eso. ¡De dos días, Popeso! Muy buenos días, muy buenos días. ¿Qué? 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 Diego... ¡A ver, a ver, chicos. A ver, silenciamos los micros, ¿sí? Vamos a apuntarle a Eduardo. A ver, Eduardo. ¿Cómo digo perfume en inglés? Perfume Perfume Muy bien Eduardo, muy bien Thank you very much Ok chicos, ok Entonces miren, tenemos el vocabulario para los que hemos llegado un poquito tarde tenemos perfume, que se dice perfume en inglés deodorant, que es desodorante toothbrush que es cepillo de dientes y toothpaste que es pasta de dientes, ¿correcto? ¿Sí? Ok chicos, a ver vamos a ver Entonces chicos vamos a seguir con los siguientes ¿Qué es? Good morning Good morning Good morning, good morning, good morning Mi gente Teacher Ok Teacher 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 Ok, good morning, good morning, good morning, chicos A ver un ratito Déjenme acá De Camila Tejada, ¿cierto, ceñito? Camila Tejada ¿No tiene el archivo, me dijo? Sí, profesor, me podría enviar No le encuentro el archivo del grupo del aula Ahí lo voy a remarcar, sí, con un puntito A ver si lo puede ver, me avisa, por favor Ahí está ¿Lo puede ver? No, profesor No, no lo tengo Ahí, ahí, fíjese si llegó Me confirma, por favor, ¿sí? A ver Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días Good morning, good morning Gracias, profesor Llegó Muy bien El león de la cumbia llegó, ¿no, Leonel? El león de la cumbia, ¿sí? ¿Yes o no? ¿No? ¿Yes? Leo Leo ¿Presente? ¡Presente! Muy bien, el león El león de la cumbia, ¿no? El leoncito de la cumbia Ok, chicos, entonces seguimos Ok El siguiente Personal Itens Que nosotros tenemos Is the Dental Flux Ok Dental Flux Ok, chicos Repitan desde casita Con el micro apagado Dental Flux Ok Dental Flux Ok Dental Flux Rosal Hacemos de lista Todavía, señor Este La lista siempre la tomamos al último No se preocupen Ya, pues a las veces Correcto Pero tienen que estar en las dos clases, ¿sí? En las dos partes de las clases Porque a veces entran a la primera Y se confían Y a la segunda ya no entran ¿Correcto? Entonces Dental Flux ¿Qué significa? Hilo dental, ¿no? Cuando comes algo Carne Por ejemplo Se te queda La carnecita en los dientes ¿No? ¿Qué utilizas? El Dental Flux Para sacarlo ¿Correcto? Chicos El hilo dental El siguiente Que sería Hair Brush ¿Ok? Hair Brush ¿Ok? Repite después de mí Repite después de mí Hair Brush ¿Ok? Hair Brush ¿Qué significa? Cepillo de Cabello ¿Ok? El cepillo del cabello ¿Sí? El Hair Brush ¿Ok? Hair Brush The next one Is Cotton Cotton Swaps ¿Ok? Cotton Swaps El Cotton Swaps ¿Ok? Cotton Swaps ¿Qué significa? En español Hisopos O palitos de algodón ¿Sí? Para limpiarte el oído ¿Correcto? Cotton Swaps ¿Ok chicos? Cotton Swaps Los famosos hisopos ¿Ok? Hisopos ¿Correcto? Y tenemos Por último El come ¿Ok? Come Come ¿Ok guys? Come 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 ¿Qué significa? Pay ¿Ok? Pay Pay ¿Sí? Pay ¿Correcto? A ver Si han estado atentos Vamos a preguntar Quiero voluntarios A ver Voluntarios levantando la manito Por el Zoom Ahí Para irlos llamando por orden La opción de levantar la mano Chicos La opción de levantar la mano Porque si no Vamos a tener la mano arriba Y se va a adormecer su bracito ¿Ok? La opción de levantar la mano A ver 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 Por ahí Levantando la mano Yendo levantando la mano A ver Levantando la mano A ver Ariana Crispin Ariana Crispin A ver Ariana Crispin A ver ¿Cómo es que yo digo Payne en inglés? Payne en inglés Payne ¿Cómo es que yo digo ¿Cómo es que yo digo ¿Cómo es que yo digo Hilo dental en inglés? Hilo dental en inglés Dental 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 Muy bien Camila Muy bien Thank you very much Camila Thank you very much El leoncito El leonel 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 ¿Cómo es que yo digo Cepillo de cabello En inglés? Cepillo 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 Muy bien Leonel Muy bien Gracias Thank you very much Leonel Thank you very much Jaciel Jaciel Jorge Jaciel Jaciel ¿Cómo es que yo digo Jaciel ¿Cómo es que yo digo Hisopos en inglés? Hisopos Cotton swap Cotton swap Cotton swap ¿No? Cotton swap Muy bien Jaciel Muy bien Thank you very much Thank you very much Juan Daniel Linga Juan Daniel Linga ¿Cómo yo digo Peine en inglés? Peine Com 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 Muy bien Juan Daniel Muy bien Com Com Muy bien Muy bien Luca 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 ¿Cómo digo Cepillo de cabello En inglés? Cepillo de cabello Com Com No Cepillo de cabello Com 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 Cepillo de cabello 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 Muy bien, Sebastián, muy bien Julián Jorge Hola profesor Muy buenos días Muy buenos días No te preocupes No te preocupes Ok, Julián Jorge A ver, ¿cómo es que yo digo Y sopos en inglés? ¿Y sopos en inglés? ¿Cómo digo y sopos en inglés? Muy bien, Julián Muy bien, Julián Ok, Alexander Ayala ¿Cómo digo peine? ¿Cómo digo peine, Alexander? En inglés Muy bien, muy bien, Alexander Muy bien Muy bien, thank you very much Ok A ver, por ahí, ¿qué más? ¿Qué más falta? A ver, Catalina Campos Catalina Campos, ¿está? ¿Está Catalina? ¿Está Catalina? ¿Dónde está? Profesor, la mina me ha preguntado Ok, espera un momento, Estefano Un momentito Vamos por orden Antonella, Antonella Malma Antonella ¿Cómo digo peine en inglés, Antonella? Comp Comp, repite, comp Comp Oh, muy bien, Antonella Muy bien, muy bien A ver Adrián, Adrián, Adrián Adrián ¿Cómo digo hilo dental, Adrián? ¿Cómo digo hilo dental en inglés? Dental plus Dental plus Muy bien, Adrián Muy bien, muy bien Thank you very much Astrid 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 ¿Cómo digo cepillo de cabello en inglés? Hairbrush Hairbrush, ¿no? Muy bien, Astrid Muy bien, muy bien Estefano Vilca Estefano Vilca ¿Cómo digo ¿Cómo digo A ver Peine en inglés Peine Con 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 Muy bien Thank you very much Estefano Y Fabiana Panduro Fabiana Panduro ¿Cómo digo Hisopos en inglés, Fabiana? ¿Dónde está Fabiana? ¿Podría repetir, por favor, profesor? ¿Cómo digo ¿Cómo digo Hisopos en inglés? Photo Swap Muy bien Muy bien, Fabiana Muy bien Thank you very much Entonces, chicos Tenemos Sí, tenemos Lo que vendría a ser El Dental plus The hairbrush The cotton swaps Y the comb ¿Ok? Y los siguientes Serían Serían The towel The towel Ok The towel And the soup Ok And the soup ¿Correcto? And the soup ¿Correcto? A ver Vamos a ir llamando otra vez Vamos a ir llamando Towel Que significa toalla Y soup Soup Que significa jabón No, jabón de cara ¿Correcto? Leonel Leonel A ver, Leonel ¿Cómo digo Jabón en inglés? Jabón ¿Cómo se dice jabón? ¿Cómo se dice jabón? Soup Soup ¿No? Muy bien Muy bien Thank you very much Daniel Thank you very much Juan Daniel Juan Daniel Juan Daniel ¿Cómo digo Toalla en inglés? ¿Cómo digo ¿Cómo digo Toalla en inglés? Toalla en inglés And Control Control Control, ¿no? Control Control, ok Muy bien Daniel Gracias Thank you very much Ok Sebastián 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 ¿Cómo digo Jabón en inglés? Jabón Soup 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 Muy bien Muy bien Muy bien Sebastián Gracias Julián Jorge ¿Cómo digo Toalla, Julián? In inglés, Julián ¿Qué pasa? ¿Cómo digo Toalla en inglés? ¿Cómo digo Toalla en inglés? Chau 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 ¿No? Ok Muy bien Julián Muy bien Thank you very much Alexander Ayala ¿Cómo digo Jabón? Chau 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 Arianna Crispín ¿Cómo digo Toalla? Chau 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 ¿No? Muy bien Muy bien Luca Luca ¿Cómo digo? ¿Cómo digo Toalla y jabón en inglés? Toalla y jabón en inglés Chau 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 Muy bien Camila Tejada Camila Tejada ¿Cómo pronuncio Toalla en inglés? Y jabón Chau 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 Y jabón Chau Chau Profesor Disculpa Tenía un pequeño Percance Ahorita bien Ah perfecto No se preocupe Yaciel Jaciel 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 Jorge ¿Cómo digo Toalla y jabón en inglés? Chau 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 Ok Muy bien Chau 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 ¿Cómo digo Toalla y jabón en inglés? Estefano Chau 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 Y jabón Chau 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 Muy bien Estefano Muy bien Muy bien Astrid 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 ¿Cómo digo Jabón y toalla en inglés? ¿Cómo digo jabón y toalla en inglés? Chau 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 ¿No? Muy bien Muy bien Astrid Muy bien A ver Antonella Malma Antonella ¿Cómo digo toalla y jabón en inglés? Antonella La repiten La repiten Tool And suit Suit Ok Tool And suit Ok Ok Muy bien Thank you very much Ok Ok Fabiana Fabiana ¿Cómo digo toalla y jabón en inglés? Tabón ¿Y? Es tú Muy bien Muy bien Fabiana Thank you very much Y Adrián 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 ¿Cómo digo toalla y jabón en inglés? Fabiana Muy bien Muy bien Adrián Muy bien Thank you very much ¿Sí? Correcto A ver Entonces Vamos a preguntar al azar ¿Ok? Al azar ¿Sí? A ver Si se acuerdan A ver Si se acuerdan ¿Correcto? A ver ¿Cómo es que yo digo ¿Cómo es que yo digo Eh Hilo dental? Hilo dental ¿Cómo es? Dental Muy bien Muy bien ¿Cómo digo cepillo de dientes? Cepillo de dientes Tu Brash Tu Brash Tu Brash No tu Brash Ok Ok Muy bien Tu Brash ¿Cómo digo Peine 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 ¿Cómo digo ¿Cómo digo Perfume en inglés? Perfume 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 ¿No? Perfume ¿Cómo digo Perfume Perfume Pasta de dientes Pasta de dientes En inglés Pasta de dientes De hidro Perfume 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 yodoro yodoro a ver como digo cepillo de cabello cepillo de cabello en inglés cabello como muy bien muy bien chicos como digo a ver como digo a ver como digo ya toalla en inglés toalla y si yo te digo 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 towel ¿qué significa towel? mami y si yo te digo y si yo te digo soup y si yo te digo deodorant desodorante muy bien yo te digo yo te digo cotton swap yo te digo cotton swap cotton swap ¿qué es? cotton swap y topo muy bien y topo muy bien y topo y si yo te digo y si yo te digo dental plus dental plus y lo dental y lo dental y si yo te digo y si yo te digo tooth face tooth face y topo y topo y topo y topo mira, mira te pido cabello te pido cabello te pido cabello muy bien muy bien muy bien hoy día han tomado todo su desayuno ¿no? ¿sí? papitos informarles papitos esta información es para ustedes ¿sí papitos? mamá el día a ver a ver a ver chicos el día miércoles en la tarde vamos a recuperar la clase del próximo viernes ¿sí? porque el próximo viernes empiezan los exámenes ¿sí? ya se les estará informando ya por el grupo ¿sí? coordinación ya estamos este ahí arreglando los horarios porque no se crucen con los otros profesores ¿correcto? a nosotros nos va a tocar recuperar el día miércoles por la tarde ¿sí? a las dos primeras horas será una y media dependiendo ¿sí? yo ya estaré mandando el horario ¿sí? para que puedan entrar y poder este terminar con el último tema ¿sí? el tema número 8 para así que el día viernes ya den su examen normal ¿correcto? ¿sí? ¿alguna consulta? ¿duda? profesor disculpe yo recién vengo de este ¿puede repetir la explicación por favor? ah sí como decía que el día miércoles en la tarde vamos a recuperar la clase del día viernes o sea del próximo viernes del tema 8 lo vamos a adelantar para el día miércoles porque el viernes o sea la próxima clase el viernes van a empezar los exámenes ¿sí? la próxima clase va a ser de exámenes ¿sí? ya coordinación va a estar informándoles por los grupos de acuerdo al horario ¿sí? para nosotros nos toca el miércoles en la tarde para irles avisando de una vez para que puedan conectarse ese día y poder culminar con los el cuarto tema ¿qué hora profesor? va a ser pues somos tres años ¿no? creo a la una y media a la una y media empiezo con ustedes de ahí con cinco primero y segundo grado ¿correcto? una y media ya les estaré informando por el grupo ¿sí? para que no se puedan perder esa última clase entonces entonces chicos como ya saben nos volvemos a conectar al mismo link ¿sí? para poder continuar con la siguiente parte de la clase ¿correcto? ok chicos entonces continuamos con la clase ¿sí? a ver ya están todos ¿no? ok chicos entonces continuamos ¿sí? ¿qué nos dice esta actividad? como ya sabemos unir las imágenes con las palabras del medio ¿sí? correctamente entonces acá vamos acá vamos a escoger nuestro color favorito nuestro color favorito ¿sí? tu color favorito el color que más te guste ¿sí? el color que más te guste para poder unir las imágenes con los cuadritos del medio ¿sí? entonces a ver a mí me gusta ¿qué color me gusta? me gusta el color rojo bueno color rojo entonces a ver con un solo color de varios colores de varios colores todos los colores que tú quieras usar los utilizas ¿correcto? si quieres utilizar un solo color no hay ningún problema si quieres utilizar varios normal con crayola con plumón colores ¿sí? a ver chicos dental fluss ¿qué es el dental fluss? van a pintar y también claro eso ya lo pintan en su casita ¿no? no hay ningún problema ¿sí? para la hora de la presentación del poder dental fluss dental fluss a ver ¿cuál es? ¿qué imagen es? esta de acá la de acá la de acá la de acá acá o el de acá número uno número dos número tres cuatro cinco o seis ¿cuál es el dental fluss? si ya sabemos dos no no mire uno vamos a poner los números acá ya vamos a poner el número acá número uno número dos tres cuatro cinco seis entonces dentro fluss ¿con cuál número? cinco tres tres con número tres muy bien chicos muy bien número tres ¿correcto? ahora ¿quiero agarrar otro color teacher? no hay problema agarro otro color a ver la towel la towel ok la towel ¿con cuál número va? uno dos cuatro cinco seis ¿cuánto? cuatro número cuatro ¿no? número cuatro muy bien chicos muy bien muy ahora the glass ok en esta parte si este ha habido un error de de imagen ¿sí? a ver un momento the glass ¿sí? ¿sí? la cuestión de other la cuestión cotton traps cotton traps y aquí va a ver toothpaste ¿ok? toothpaste ok entonces toothpaste ¿con qué número va chicos? el toothpaste toothpaste número uno número dos tres cuatro cinco seis número seis número seis ¿sí? número seis ok número seis ok chicos número seis muy bien muy bien a ver a ver ahora cotton swaps cotton swaps cotton swaps ¿con qué con qué imagen va? ¿o con qué número? y yo por cinco cinco número seis número cinco ¿no? número cinco cotton traps ok cotton traps ok muy bien muy bien cotton traps perfume el perfume y el último y más difícil two number number con el número two ¿cierto? ¿cierto? ok ¿no? con ese número ¿cierto? muy bien a ver mostrando su hojita mostrando su hojita cuando terminen chicos profesor profesor ya acabó Alexander a ver Alexander muy bien Luca Luca por ahí Pamela Aswit Catalina Catalina por ahí Catalina López ya está Antonella Malma Antonella ya también Antonella Antonella ya está Julián a ver ahí ahí sí ahora lo veo Julián muy bien Antonella muy bien Antonella muy bien Antonella a ver ¿quién más? Dícher Camila Dícher Lucas Luca por ahí Arianna Arianna Leonel Leonel Luca por ahí Luca Sebastián Sebastián ¿quién más falta por ahí? ¿quién más falta? Yaciel 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 ya está Yaciel 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 muy bien Yaciel muy bien Antonella muy bien Antonella pero Antonella todavía no hemos avanzado con esa hojita espera un momento Camila Tejada muy bien Camila Tejada Muy bien muy bien ¿quién más dijo Finish? Ah Juan Daniel Juan Daniel también Juan Daniel Inga ya vi Juan Daniel muy bien muy bien good job good job ok nadie más falta ¿no? nadie más falta Adrián 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 muy bien ahí Adrián muy bien Adrián muy bien Adrián sí chicos entonces pasamos a la siguiente actividad ¿sí? a ver a ver chico let's go me dice ¿no? me dice en esta actividad dice colorea colorea y encierra de acuerdo a las instrucciones que te dé el teacher ¿sí? a ver entonces vamos a hacer lo siguiente a ver yo te voy a decir da deodorant ok da deodorant ¿cuál es da deodorant? chicos ¿cuál es el deodorant? desodorante desodorante el desodorante entonces el desodorante lo vamos a pintar de color celeste ¿sí? celeste ¿sí? de color celeste correcto y lo vamos a encerrar dentro de una gota ¿ok? dentro de una gota ¿sí? una gota con el mismo color celeste una gotita una gota y un ok chicos bye 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 hey Ok, chicos. A ver, a ver. Ahí, Ayala. Muy bien. Alexander, muy bien, muy bien. Wells, ¿qué más, qué más? Ahí, Camila, Camila. Good job, Camila. Good job, Camila. Muy bien. ¿Qué más? Por ahí. Julián, Julián. Muy bien, Julián. Adrián, muy bien, Adrián. Por ahí, Adrián. Antonella. Muy bien, Antonella. Muy bien, Antonella. Catalina Campos. Muy bien, Catalina. Ariana. Juan Daniel Inga, también muy bien. Sebastián. Sebastián, también muy bien. Juan Daniel Inga. Juan Daniel Inga, muy bien. Sí, ya vi. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, a ver, por ahí. Astrid, Astrid. Muy bien, Astrid. Muy bien. Muy bien, Astrid. Ok. 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 Sí, ¿Quién más? Por ahí, ¿Quién más? A ver, mientras los demás van terminando, vamos haciendo el siguiente, ¿sí? A ver. La, cuando yo te digo, toothbrush, toothbrush, ¿Qué entiendes tú por toothbrush? Toothbrush. Cepillo de diente. Cepillo de diente, ¿no? Cepillo de diente. Muy bien. Entonces, el cepillo de diente lo vamos a pintar de color rojo, ¿sí? De color rojo. Correcto, chicos. Color rojo. Sí. Y lo vamos a cerrar dentro de una, a ver, de un corazón. Ok, chicos. Dentro de un corazón. ¿Ok? De un corazón. ¿Por qué? Porque a ti te gusta, ¿no? Tú amas lavarte los dientes, ¿cierto? Porque tengas unos dientes blanquitos, fuertes, sin nada de caries, ¿cierto? ¿Sí o no? Me imagino que todos en la noche antes de dormir se lavan sus dientes, ¿sí o no? A ver, haciendo así. Sí, teacher, sí. ¿Diente? ¿Se lavan los dientes en la noche o no? Muy bien, muy bien. Solo veo que me contestó uno nomás, Astrid. Astrid, ¿no? ¿Se lavan los dientes o todos se lavan los dientes? Me lavo los dientes. Sí, me lavo los dientes. Sí, los dientes se lavan los dientes. Ah, muy bien. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien, ahí acabó Camila, acabó Camila por ahí, Arianna, Yaciel, Antonella, Alexander, Julián. ¿Qué más? ¿Qué más por ahí? ¿Qué más por ahí? Catalina Campos, Catalina Campos. Muy bien, Catalina. Muy bien, Catalina. ¿Qué más por ahí? ¿Qué más por ahí? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Por ahí Juan Daniel, Juan Daniel, Juan Daniel. Muy bien, ya lo vi, Juan Daniel. Ya lo vi, Juan Daniel. Por ahí Adrián, Adrián también, Adrián. Muy bien, Adrián. Muy bien, Adrián. Good job. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Seguimos, chicos, seguimos. A ver. A ver, Sebastián, por ahí Sebastián. También Sebastián. Good job, good job. Seguimos con el siguiente imagen. Con la siguiente imagen, chicos. A ver. Cuando yo te digo, cuando yo te digo, a ver, hairbrush, hairbrush, hairbrush. ¿Qué es lo que tú entiendes cuando te digo hairbrush? Cepillo de cabello, ya. Cepillo de cabello, ¿no? Cepillo de cabello, correcto, correcto. Cepillo de cabello. El cepillo de cabello lo vamos a pintar de color naranja, chicos. Sí, naranja, naranja. Y lo vamos a encerrar dentro de una nube, ¿ok? Una nube, ¿sí? Una nube. Lo vamos a encerrar dentro de una nube. ¿Cómo es una nube? Hacemos así. Arquitos. Arcos. Dentro de una nube, ¿sí? Dentro de una nube. ¿Sí? A ver. A ver, Camila. Muy bien, Camila Tejada. Muy bien. Muy bien, Camila. Muy bien. Muy bien. Por ahí. Alexander. Muy bien. Muy bien. Julián. Muy bien. Julián. Antonella. Muy bien, Antonella. Muy bien, Antonella. Ariana. Muy bien, Ariana. Muy bien, Ariana. Astrid. Astrid. Muy bien, Astrid. Sebastián. Astrid. Sebastián. Por ahí. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, Adrián. Adrián, Adrián, por ahí. Adrián, por ahí. Muy bien. Adrián, Catalina, Yaciel. Pues. Muy bien, chicos. Seguimos con el siguiente, ¿sí? A ver. Seguimos, seguimos, seguimos. A ver, si yo te digo perfume. Perfume. ¿Qué entiendes tú por perfume? Perfume. Perfume, ¿no? Entonces. Entonces. Ok, chicos. Ok, el perfume lo vamos a pintar de color. De color verde. De color verde. ¿Sí? De color verde. Verde, verde, verde. Ok, verde. De color verde. Toma, toma. Perfume verde. Acá está. Y lo vamos a encerrar dentro de una hoja, ¿ok? Una hoja. Una hoja. Una hoja de árbol. Una hoja. ¿Cómo es? Una hojita de árbol, así, ¿no? Así. Por acá el medio y tiene su raicita, ¿no? Para que se diferencie que es una hoja. Una hoja. Ahí te habló, tía. Ok. A ver, lo quito. Ok, chicos. Ok. A ver, Sebastián. Muy bien, Sebastián. Camila. Good job. Alexander. Good job. Juan Daniel. Juan Daniel. Good job. Ya te empezó. A ver, Adrián. Muy bien, Adrián. Muy bien, Adrián. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Adrián. Ahí, Antonella. Antonella. Muy bien. Catalina Campos. Muy bien. Catalina Campos. Muy bien. Catalina Campos. ¿Quién más? Antonella. Ya lo vi. Ya lo vi, Antonella. Julián Jorge. Julián Jorge. Muy bien. Astrid. Muy bien, Astrid. Muy bien, Astrid. A ver, a ver. Yaciel, Yaciel. Muy bien, Yaciel. Muy bien, Yaciel. Muy bien, Yaciel. Juelz, Juelz. Ok, chicos. Ok, chicos. Entonces, seguimos. Ya casi terminamos. A ver. Tu, 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 tu. A ver. Cuando yo te digo. Toma atención. Sub. Cuando yo te digo sub. Sub. Sí, sub. ¿Qué entiendes? Jabón, 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 jabón. Jabón, ¿no? Jabón, el jabón. Entonces, el jabón lo vamos a pintar de color rosado. ¿Sí? Rosado. Y lo vamos a encerrar. Y lo vamos a encerrar dentro de un sol, ¿ok? Dentro de un sol. Él está diciendo rosado. Dentro de un sol lo vas a encerrar. Ok. A ver, rosado. Y dentro de un sol, ¿ok? Dentro de un sol. Dentro de un sol. El sol del cielo. Así no es un sol. Ok. Pero dale que brille. Ok, ¿no? ¿No? Vamos a ver un momento. Ok. Ahí por ahí Alexander. Muy bien, Alexander. Good job, Julián. Good job, Alexander. Good job, Adrián. Good job, Adrián. Good job, Adrián. Good job, Sebastián. Good job, Sebastián. Good job, Camila. Good job, Camila. Good job, Yaciel. Good job, good job. Wells. Good job, Antonella. Antonella, good job. Muy bien, Antonella. Good job. Ariana. Ariana, good job. Ariana, good job. Catalina Campos. Good job. Good job. Wells, Wells. Wells. ¿Quién más por ahí? ¿Quién más está por ahí? ¿Quién más? Tan, 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 tan. Nadie más, ¿no? Nobody. Nobody else. Nobody else. Ok. So. Y por último, chicos, y por último. ¿Sí? Cuando yo te digo come. ¿Qué entiendes cuando te digo come? Come. Peine, ¿no? Entonces, el peine lo vamos a pintar de amarillo. ¿Sí? De amarillo. A ver. Y lo vamos a encerrar dentro de un, a ver, una estrella. ¿Sí? Una estrella. Ok, chicos. A ver. Mientras ustedes van terminando, voy llamando listas, ¿sí? Atentos, ¿ah? Muy bien, muy bien. Lo que vamos terminando, muy bien. ¿Sí? Un momento, mientras los llamo lista. Ok, eh, Julián Sánchez, Julián Sánchez. Presente. Muy bien. Juan Daniel Linga. Juan Daniel Linga. Juan Daniel Linga. Coni Chikoma. Coni Chikoma. Coni Chikoma. Peyton Juárez. Peyton Juárez. Muy bien. Muy bien, Adrián. Muy bien, Adrián. Tu micro, por favor, Adriancito, un favor. Eyal. Eyal Camacho. Eyal Camacho. Alexander Ayala. Presente, presente. Presente. Muy bien, Alexander. Jorge Yaciel. Jorge Yaciel. Presente, ¿no? Camila Tejada. Presente. Muy bien, Yaciel, muy bien. Camila Tejada. Camila Tejada. Muy bien. Ariana Crispín. Ariana Crispín. Ariana Crispín. Camila Tejada. Camila Tejada. Muy bien. Camila Tejada. Eh, Astrid, Astrid, Quito. Astrid, Quito. No está, por acá estaba, ¿no? Astrid, Quito, estaba ahí. Luca, Luca Carguancho. Camila Tejada. Camila Tejada. Sebastián Ollardo. Presente. Pequete. Eh, Adrián Artola. Adrián. Sí. Correcto. Estefano Vilca, Estefano Vilca. Presente. Soy, 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 no está, Catalina Campos. Presente. 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 Muy bien. Leonel Espinosa García. Yo terminé. Presente. Muy bien. Fabiana Panduro. Fabiana Panduro. Blanca, no hay blanca. Ok. Antonella Malma, Antonella Malma. Es este. Ok. Y Vanessa Marchand, Vanessa Marchand. Vanessa Marchand. No está, ¿no? No está, ¿no? Por. Muy bien, chicos, entonces, eso es todo por el día de hoy, ¿sí? Recuerden, recuerden que el día miércoles tenemos recuperación, bueno, adelantamos la clase del otro viernes, porque el viernes empiezan los exámenes, ¿sí? Correcto. A ver, chicos, entonces, entonces, nos estamos viendo la próxima semana, niños y papitos, que tengan un excelente fin de semana, nos vemos, cuídense. Chao.